Para nosotros los médicos veterinarios es súper importante la creatividad, desde que uno de repente no tiene todos los medios para hacer la medicina como perfecta, lo que uno espera, pero tiene que arreglársela para poder ayudar y sacar adelante al paciente. Y ese plus nosotros lo pudimos desarrollar con la Universidad del Pacífico. Nosotros partimos, digo nosotros porque trabajo yo junto con otro colega, y partimos haciendo móvil en moto. Como nosotros estamos emplazados en lo que es Melipilla, que es un sector urbano y rural, con la moto podemos llegar a todas partes. La creatividad hay que usarla para solucionar problemas con los recursos que uno tiene, o sea, lograr concretar un buen resultado con los mínimos recursos. Que mucho nos sirvió en la Universidad el tener que improvisar, el que el profesor te coloque en situaciones donde tú tienes que sacar adelante a tu paciente. Uno tiene que utilizar y buscar y estar constantemente creando cosas y soluciones para nuestros problemas. Yo vivo la creatividad. Yo vivo la creatividad. Yo vivo la creatividad.